Buen día, para mi suerte es saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión vamos con Mobile Legends Porque tenemos que empezar a calentar señores Si nos viene la Liga Colombiana de Mobile Legends Para los que no la saben pues vayan a Facebook Y simplemente pueden buscar la página de la Liga de Mobile Legends O nuestro grupo de Mobile Legends Colombia Que vamos a estar activísimos Y entonces hay que empezar a castear un poco Hay que empezar a calentar porque vamos a venirnos con todo Entonces he querido traer esta serie De que vamos a ver uno de esos top 10 de cada héroe por cada rol Los verdaderos pro, lo que si saben jugar a esto Los vamos a estar viéndolo, vamos a estar viendo sus transmisiones En estos momentos vamos a irnos con un asesino Vamos a ir con nada más y nada menos, con Lancelot Que buen inicio, que buen inicio con Lancelot Entonces este es el top 2 mundial O sea, mejor no podríamos iniciar Está en estos momentos en una partida Entonces vamos a ir a verlo Creo que debe de ir en alrededor de 8 minutos de partida O sea, que vamos a estar en un momento excelente Porque vamos a ir viendo como se va armando la build Paso a paso, poco a poco No vamos a hacer cortes para que ustedes lo puedan ver A tupe y paso puedan ver Como gankea, en que momento lo hace Como va a farmear, como se mete esa jungla Y todo señores, todo está aquí Para que lo vamos viendo Luego vamos a traer otro héroe De otro rol, que ojalá tengamos suerte Y algún top 10 esté jugando Que eso es lo que queremos Coger esos top 10 de cada héroe En cada rol Oh, cuidado que aquí cayó Lancelot Señores Cayó el señor Lancelot Vamos a activar los comentarios allí Y en estos momentos está muerto Señores, está en esa etapa De... para reaparecer Entonces bueno, vamos a operarlo Aquí ya reapareció Vemos que tiene el ítem de jungla nivel 2 Se ponen las botas de velocidad señores Primer ítem que se armó Fue hecha sangrienta Sí que sí, tenía que armárselo Y tenemos batalla sin fin Lancelot se ha armado batalla sin fin En su equipo tenemos a Lolita Tenemos a Ben Tenemos a Bezana Tenemos al señor Akai Y ahí está el señor Lancelot Señores, cuidado que se vinieron a hacer el Lord Se vinieron a hacer el Lord Y todo el equipo rival está vivo señores Viene Lolita a ayudar aquí a este Lord Creo que Martín se va a dar cuenta señores Martín se dio cuenta También llegó Chou Y no permiten que maten el Lord Sí señores, es que no podían hacerse ese Lord señores Era algo ilógico hacerse ese Lord ahí Pero cuidado que Chou puede pagar caro Y el haber quitado ese Lord señores Caje a manos de Lancelot Y vienen sus compañeros a salvarlo Llegó Alpha Cuidado que este Alpha puede ser peligroso No señores, no para Ben Se llevó una asistencia allí Lancelot Por eso, y esto fue brutal Baja triple para Ben Baja triple para Ben señores Con gran ayuda de Lancelot Ese Ben está OP Y para colmo se lleva el fucking Lord Ben haciendo todo el trabajo allí Llevando, absorbiendo daño Y dando ese golpe final a esos tres señores Equipo rival El equipo rival tiene una Ángela Tiene a Martín Tiene a Chou Tiene a Alpha Tiene a Kagura Tiene personajes bastante OP Así que Está un poco parejo Está un poco parejo Creo que Hay más OP Del lado de Del lado de Del equipo rival Que tiene el Ángelo Porque tenemos ese Chou Que está buenísimo Ángela está buenísimo Y también Kagura Que No necesita que se hable de ella Así que bueno Masacre aquí Cayó Martín Cayó Chou Cuidado que Ben Está haciendo de las suyas Pero está con Algo así de la mitad de vida Bueno Ya se armó Otro ítem Con bastante ataque físico Baja Racha de baja Para Lancelot Que se lleva a Alpha Señores Esto está más que un GG Para el equipo de Lancelot Llegamos en el momento Un más explosivo Señores Tira Y su segunda habilidad Bueno Está dándole a Yaneso Pero llega a protegerlo Creo que Chou No va a ser suficiente Chao Chao Bye Bye Martín Va a caer Y Chou Va a caer también Bueno No alcanzó a caer Señores Y GG Para esta tremenda paliza Que hicieron Podemos ver en acción Aquí pueden ver Esa habil Que se le iba armando Tiene El ítem de jungla No alcanzó Ni a venderlo Señores Nivel 2 Tiene las botas de velocidad Tiene Esta espada Que le da Mucho Mucho Ataque físico Tiene la hecha sangrienta Tiene batalla sin fin Y allí se estaba armando Otro ítem Que no fue suficiente No le dio el tiempo Fue un GG Se va con un 13 3 5 Señores Estupendo señores Vamos a ver si encontramos A otro láncelo Ya que este lo encontramos Prácticamente cuando habían Pulverizado Al equipo rival Así que bueno GG Para ese láncelo Vamos a ver Ojalá Encontremos Chicos Otro Tot Láncelo Bueno Tenemos Es un nivel 66 Un nivel 66 Jugando Tot 66 Mundial Vamos a ver Entonces Que otro Asesino Ya que Hoy vamos a estar Con los asesinos Vamos a ver Si encontramos A Natalia Ok Perfecto Señores Tenemos Nada más Y nada menos Que el Tot 1 Señores Tot Tot Karina Que plato Tan exquisito Vamos a tener El día de hoy Tuvimos a ese Tot 2 Láncelo Y ahora vamos a tener Al Tot 1 Karina Y Claro Es que Quien no va a presumir Un Tot 1 Global Señores Lo tiene ahí En su descripción Lo pueden observar Vemos de que aquí En su equipo MLD Tiene Va con un Saber Va con Balmón Va con Yao Y con el Señor Martí Señores Excelente Todos del mismo País Tienen la banderita Ahí Tienen su Ícono Y en el Equipo Rival Se va a encontrar Con un Ciclo Va con Ángela El Kur Ángela Está bastante Ope Señores El Kur Gotokaka Y la Señorita Lesslie Vamos a ver Ambas Ambas Squad Están Más que Bien Tenemos Bastante Bastante Resistencia Por el Lado Del Tot 1 Karina Porque Tiene Tiene A Balmón Tiene Tiene Y Tiene Martí Estos Combatientes Que Va Dar Mucha Resistencia Y Por el Otro Lado Pues Tenemos Gotokaka Y No Tendríamos Otro Que Tiene Mucha Resistencia Cae La Señorita Leslie Amano De Martí Cuidado Que Aquí Puede Pasar Se Va La Señorita Ángela Y Van Para Allá Quedó El Kur Bastante Tocado Pero Logró Escaparse De Las Garras Vemos De Que Nuestra Karina Ya Ha Caído Una Vez Y Lleva Dos Asistencia Se Viene Hacer La Tortuga Está Muy Campante En Estos Momentos La Tortuga Va A Ser Solo Ella Está Pidiendo Que Se Agrupen Para Que Le Ayude A Hacer La Tortuga Bueno Pero Por La Parte De Todo Está Solo Saber Llevándose Los Esbirros Para Que Puedan Librar Más Que Toda Esa Torre Bueno Pide Agruparse Se Fue La Tortuga Tortuga Para El Equipo De Karina Y Vemos De Que Se Va Inmediatamente Sale La Tortuga Y Se Va Para El Buff Señores Esto Es Full Farmeo Full Farmeo Los Primeros Minutos Vemos De Que Los Ítems No Se Los Ángela Emite Ok Está Armando Comentario Vamos A Desactivar Los Comentarios Está Armándose Las Buies No Completas Sino Que Paso A Paso Partes De De Los Ítems Porque No Se Los Arma Completo Allí Ya Va Armándolos Como Para Tener Un Poco De Beneficio De Cada Ítens Es Así Como Lo Está Haciendo Empieza A Junglear Lo Vemos De Que No Está Muy Agresivo Está Más Pendiente A Lo Que Es Su Jungla Señores Es El Top Uno Y Tiene Derecho A Hacer Lo Que Le Da La Gana Bueno Va A Gankear Va Apoyar Aquí Cuidado Que Va Por Lesslie Eso Pero Está Más Tocados Hay Club Escapa Con Parpadeo Señores Escapó Ciclo Y Las Garras Va Intentar Limpiar Esta Línea De Mip De Los Esbirros Para Llevarse Esa Torre De Mip Que Está Más Que Caída Bot Lo Tienen Destrozado Chicos Han Tumbado Dos Torres En Bot Mip Va Caer La Primera Torre Y En Todo Cuidado Que Tenemos A Saber Con Gotokaka Pero No Toda La Resistencia Que Tiene Ultimate Ultimate Pero Vaya Chicos Es Que Gotokaka Tiene Mucha Resistencia Así Que Así Por Así No Se Le Miren El Curse Va Llevar Esa Torre Si O Si Chao Chao Bye Bye Chao Bye Bye Se Va Con Esa Torre Y Bueno Vamos A retomar Otra Esa Karina Que Ese Es El Hecho Del Video Esa La Razón Karina No Está Agresiva Señores Intentó Hacer Un Gankeo Lo Que Hemos Visto Hasta Ahora Dio 3 Asistencia Porque Está Armando Su Ya Poder Mágico Ya Tiene Dos Ítems Armados Junto Con Esas Botas Que Le Dan Penetración Vuelve Por El Bot Señores Va A Coger El Beneficio Del Bot Está Está En Lo Suyo Está En El Farmeo A pesar De Que Llevamos 8 Minutos Aún Sigue En Su Farmeo Está Pensando En Que Va Reventar Turísimo Y Cuidado Que Aquí Se Está Armando Una Team Fight Señores Viene Gotokaka Con Esa Ultimate Y Se Aleja Un Poco Karina Espera Sabe Que Ese Gotokaka Va Resistir Bastante Pero No Va Resistir Tanta Presión Tanto Ataque De Estos 3 De Saber Y Karina Es Imposible Cuidado Que Ángela Quiso Escaparse Pero No Va Ser Suficiente Señores Ese Saber Está Bien Jugado Bien Jugado Pueden Atacar El Lord No Se Van Arrigarse Porque En Estos Momentos Ángela Gotokaka Y Lesley Están Muertos Así Que Van A Tener Tiempo Suficiente Para Ayudarse Este Lord Gratis Señores Ellos Están Limpiando Las Líneas Porque La Tienen Bastante Avanzadas El Curiciclo Están Limpiando Las Líneas De Mid Ciclope Creo Que Venía Venía A Asomarse Ya Vio Letrerito Que Le Salió Ahí El Lord Ha Sido Eliminado Y Se Retira Porque No Tiene Más Nada Que Hacer Así Que Bueno Sigue Limpiando Esto No Tiene Esto Esto No Va Tener Reversa Señores A Conservando No Es Bastante Arriesgada Es Más Conservadora Se Encarga Más De Farmeo Más Del Farmeo Porque En LLG Es Donde Más La Van A Necesitar O Sea Es Agresiva Cuando Es Necesario Cuando Se Arman Las TF Pero Ella Sola No Se Arriesga Miren La Conservadora Ahí Leslie Intenta Sacarla Revelar A ver Si Hay Alguien Allí Porque Lo Iba A Espera A Que Estén A Mitad De Vida Espera Recuperar Sus Habilidades Porque Las Había Gastado Cuando Iba A Y Ahora Si Entrenación Entrenación Señores Pero Va Tener Que Salir Señorita Que Se Lo Ángela Así Que Todos Fijaron A La Pobre Karina Y La Destrozaron La Mandaron Para Pintura Señores Así Que Bueno Pero Nada Que Hacer Estas Torres Estas Torres Las Van A Perder Otukaka No Ha Querido Defender Aquí Estos Minions Se Mete Balmo Por Esa Torre Atrevido Bastante Atrevido El Señorito Balmo Vuelve Karina Entra En Acción Pero Bueno Eso Y GG Y No Se Bueno Lleva Tres Kills En Un Momento Se Llegó Las Tres Kills Logro Componer Un Poco Más Ese Score Pero Es Conservadora El Tot 1 Karina No Está Agresivo Al Menos No En Esta Partida No Se Está Viendo Que Ya La Tiene Y Está Más En El Farmeo Está Armándose Ya Vemos De Que Se Armó Este Item El Tercer Item Ya Lo Tiene Totalmente Armado Que Le Va Dar Bastante Crítico Y Bueno Bastante Poder Mágico Aquí Bueno Lo Yo Lo Retiro Un Poco Le Karina Se Salió Se Salió Retrocedió Un Poco Está Esperando Bueno Llegan Los Minions Tiene Que Retroceder Sabe Que No Puede Arriesgarse Ahí Porque Tienen A Un El Que Lo Puede Silenciar Y Si Lo Silencio Ajo Torre Va Ser Brutal Bueno Tiene Que Retroceder Cuidado Que Golpe Le Yau Que A Ese A Ese Goto Que Fue Brutal Va Caer El Pobre Cae También Seiclo Cae Ángela Cae Goto Kaka Solo Seiclo Y Leslie Defendiendo Que No Va Ser Suficiente No Van A Poder Aguantar Toda La Presión Que Se Le Va A Caer Va Caer Lesley Retrocede Se Va Para El Nexo Así Que Tiene Vía Libre Para Golpear Ese Nexo Viene Ciclo A Tratar De Una Partida Para Esa Carina Un Poco Conservadora Señores Un Poco Conservadora Esa Carina No Se Arriesgó Tenían La Partida En Sus Manos Podemos Ver Aquí Su Score 4 2 6 Como Si Armando Los Items Tenemos La Cachepurra De Relámpago Que Le Da Mucho Poder Mágico Le Da Esa Reducción De Enfriamiento Y Esa Pasiva La Pasiva Que Tiene Este Ítem Es Brutal Señores Cada 6 Segundos La Siguiente Habilidad Mágica El Héroe Inflige Daño Mágico Adicional Hasta 3 Enemigos Osea Esto Es Brutal Señores En Carina Eso Va Ser Brutal Y Este El Ítem Que Yo Les Decía Que Es La Energía Concentrada Que Le Da Mucha Absorción Es El Hechizo De Vampiro Que Le Da Entonces Va Poder Absorber Vida Cada Vez Que Va A Poder Regenerar Vida Cada Vez Que Ataque Con Sus Habilidades Y Tiene Este Ítem Desastre Cargador Que Le Da Bastante Poder Mágico Le Da Maná Regeneración De Maná Y Reducción De Enfriamiento Para Tener Más Rápido Sus Habilidades Y Poder Sacarle El Jugo A Este Ítem Señores Energía Concentradas Se Fue Tan Tardío Es Es Armarse Es Habil Porque Minuto Nueve Y Yo A Trecite Seguía Jungleando Porque Aún Estaba Destrozando Ya Cuando Tiene La Cachiporra Ya Te Va Destrozar Automáticamente Así Que Bueno Aquí Tenemos Los Datos También Tenemos Mines Que Estuvo Bastante Conservadora Tenemos El Daño A Héroes Que Hizo Un 20% Hizo 35.317 Vamos A 24.852 De Daño Recibido Por Parte De La Señorita Karina Estos Son Los Datos Buen Juego Para El Así Que Esto Fue Así Señores Así Que Vamos A Terminar El Tienes No Todas Las Partidas Uno La Juega Igual Y Todas Las Partidas Te Salen Igual Porque No Te Frentas Con Rivales Iguales No Tienes A Compañeros Iguales Pues Creo Que En Este Caso Fue Así Espero Les Haya Gostado No Olviden De Suscribirse No Olviden Ir A Facebook Seguir La Liga Colombiana De Mobile Legend Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Bye